Los presentantes de varias universidades privadas del país junto a la empresa Subes El Salvador hicieron el lanzamiento de la campaña Sueños Truncados, una iniciativa que busca prevenir la migración de la niñez salvadoreña hacia los Estados Unidos. Un fenómeno que en este año ha aumentado considerablemente, siendo los mayormente afectados los menores que viajan solos hacia otro país. La idea es transmitir una voz, transmitir un llamado a los padres de familia, a los tomadores de decisiones, a los niños y niñas que al final son los que viven este martirio del camino del migrante. Hacer un llamado también a las instituciones que deben de estar velando por que no se desarrollen este tipo de violaciones a los derechos humanos.